Hola barrio de un BMX, soy Invert y ahora les voy a responder una de sus preguntas respecto a la masa de cassette. Estamos grabando desde la live show para unbmx.com. Bien, de forma breve les explicaré que la masa de cassette es mucho mejor que cualquier masa convencional por su tiempo de vida y por su resistencia. Puedes pagar a lo mejor en un inicio un poco más de dinero, pero esta masa te va a durar mucho más tiempo que cualquier otro tipo de masa. Esta, comparada con otras masas, tiene un eje de 14 milímetros que te ayuda bastante. Tiene un driver, el cual lo puedes cambiar de 9 por defecto, lo puedes cambiar a 10, a 12, a 13, a 14 y puedes usar un avance pequeño adelante porque es la relación perfecta entre un piñón pequeño y un avance pequeño. Con ningún otro tipo de masa lo puedes hacer. Entonces, en pocas palabras, para eso sirve una masa de cassette, para aumentar la resistencia de tu bicicleta, para quitar peso y para ahorrarte dinero a largo plazo. Yo espero que esta pequeña explicación les sirva a todos los que quieren saber acerca o un poco más de las masas de cassette. Se animen a comprar una y nos sigan visitando aquí en Boom BMX y suscríbanse. Gracias.